Este sábado 8 de abril, los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México destacaron los acuerdos logrados con los servicios consulares mexicanos en California para prestar atención a los conacionales, al concluir una visita de dos días a esta entidad estadounidense. Creo que aquí dimos un paso muy importante, la Conferencia Nacional de Gobernadores, logramos generar un acuerdo con los servicios consulares que tiene el gobierno mexicano en el estado de California y también en la Unión Americana, son 50 consulados. Se indicó también el logro de formular una sola estrategia para homologar la atención que se brinda a las 26 casas de migrantes de los diversos estados mexicanos que operan en Estados Unidos, las cuales se denominarán Casa México, junto al nombre de la entidad a la que representan. Tenemos 26 casas registradas, pero lo más importante no solamente es una de casas, sino toda la plataforma que estamos generando virtual, las funciones app que hemos colocado para poder atender a los migrantes y la eficacia que tengamos con el servicio consular en la defensa legal de los migrantes. El 40% de la población de California es migrante y México es el primer socio comercial de este estado, resaltaron los gobernadores en su comunicado. Respecto al panorama complicado que se tiene con la administración del presidente Donald Trump, el gobernador de Morelos señaló que se ha ido ganando espacios. Es complicado, pero creo que hemos ido ganando. Mi experiencia de mi entrevista y mi relación con los gobernadores estadounidenses, con cuatro demócratas, cuatro republicanos y dos demócratas que dirigen la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, fue muy positivo en Washington. Ellos están conscientes y están convencidos de que no puede seguir esta política de Trump, que el principal socio comercial para ellos es México o Canadá, Canadá o México indistintamente y que la relación con México es prioritaria para ellos y que un muro es la peor de las maneras de tratar a México cuando ellos han beneficiado también del trabajo de los migrantes. Esto fue dicho por republicanos y demócratas con toda precisión y con toda claridad. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal Notimex.